Saca Foul atrás No batez de Foul, confía tu salud y la de tu familia a RS humano Tan humano como tú, no batez de Foul, tómate la pena Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer En un colmadón, en un napón, en un caruacho, en tu casa con los panas Vive la pelota con 9-11 Energy Ring, encuentra todo lo que busca con páginas amarillas Pero este ambiente que se ha puesto aquí parece como del último juego De un juego decisivo, de una serie que se han jugado todos los partidos Sí, mucha gente se ha puesto de pie Lo bailó con swing Gran picheo de Rodney, ponchado, Manny, hay un año No se ponche, compren Ferretería Beato Nadie vende más barato que Ferretería Beato Calle Máximo Grullón 61, esquina Felipe Vizini de Perdomo Sector Villaconsuelo de Santo Domingo 8-09-536-82-24 Gatorade, la bebida deportiva preferida de águilas y baeñas Con Gatorade, llegas más lejos Noveno ponche del picheo de los leones Rodney exhibiendo como siempre su gran repertorio Y cuando está controlado Inbateable Salvó 46 en la liga americana para Tampa Un hombre en primero lado batea Miguel Tejada Yo sufro y gozo en las buenas, en las malas, en todas Banáticos profesionales, presidente Abierto y bajo, primero malo para Tejada Tiene de 3-nada batea 3-89 Ha empujado 2 Un equipo unido es la mejor reserva Van Reserva 71 años Ocho y los leones, 5 las águilas Con el infigil de luna que tiene 3 de esos 5 Piconazo por el short Pueden ser 2 a segunda, 1 a primera ¡Victoria! Para los leones Son los campeones del béisbol dominicano Copa Banco BHD Campeones Leones del escogido por decimoquinta ocasión Su tercer campeonato en forma consecutiva Su número 3 De los últimos 4 Felicitaciones A los campeones Leones del escogido que ahí están celebrando En el terreno del estadio Cibar Donde acaban de propinarle La segunda blanqueada de esta serie final Para las águilas En el parque Cibar Ahí está la gran celebración Frente al dogado de los visitantes En breve viene una ceremonia Que organiza la liga dominicana de béisbol Para entregar la copa Banco BHD A los leones del escogido Una vez más felicitamos a los campeones Nos vamos a una pausa comercial Y en breve regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!